Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video por YouTube Gente, estamos en Dame Park Tycoon A ver, Will, ¿por qué estás en este juego? Gente, a ver, creo que ese es el inicio de una buena serie Tipo que se puede hacer de el mejor Park Tycoon de todo Roblox Park Tycoon 2 de todo Roblox Ahora, no sé si ustedes quieran, a ver, vamos a ver qué tanto apoyo recibe este video Si tienen mucho apoyo, pues bueno, ¿no? Lo hacemos Y si no tiene, pues bueno, capítulo 1 y capítulo final, gente Llegamos al final, pero bueno, depende de ustedes, gente, como siempre, una cosa impresionante Ahora sí, gente, yo ya tengo un progreso Obviamente, vamos a empezar de nuevo, porque no, o sea, vamos a empezar de nuevo con un antiguo O sea, vamos a empezar con un antiguo No, bro, empezamos de Ciro Ciro Hola, haz clic, botón, atracciones Ok, vamos a empezar literalmente de cero Yo ya he jugado esto hace meses, creo Oh Así que vamos a jugar todo el tutorial de Tranqui, eh Lo que sí, ¿cuál prefieren ustedes, gente? Ojo de diseñador gráfico, algún diseñador gráfico, por favor Lo hacemos con el rojo, ¿por qué no? Claro que sí Creemos una entrada de Chi Aquí una ¿Esto importa? ¿La salida importa? O sea, el... ¿Sí? Ah, no, pues lo arreglaron ellos O sea, me dicen, ponlo, dale a girar Y pues bueno, ¿no? Se lo pasan por los reverendos Ok, hacemos un camino de cola Ok No, pues Camino de cola y camino de esperando ¿Cómo? Ah Ah Ok Mira qué Abierto Ok, ok, ok Ok Yo ya me olvidé completamente de este juego Obviamente Eh Oh, oh, oh Lo puedo meter aquí, ¿no? Obvio ¿Por qué no? Azul Mejor ponerlo aquí, ¿no? Mientras hacen cola Tipo que comen su aladito, ¿no? O sea, bueno De nada, amigo De nada Ojo Wait, ¿ahora qué? ¿Dejaron solo? Ya no se fue Ha recibido Un bono De nada, amigo De nada Nos han dado 1750 dolarucos, ¿eh? Ojito Estas son nieves Helados Lo que digan Ayer se habló con una mexicana gente Y me dijo O sea Por yo decirle Helado Me dijo que soy Discovery Kids No entendí eso Es una cosa impresionante Así que, pues bueno, ¿no? Ahora ¿Qué podemos meter? Vamos a meter otra raid, loco Hacemos un raid ¿Hm? ¿Tenés skin? Ah, se puede poner un skin Ah, bueno Me acabo de dar cuenta Que la posición de la cámara Para este juego No es el adecuado Ah, bueno Ah, bueno Es que chat me dijo Ay, weird La posición en el medio De la cámara No es buena Mejor ponla abajo Y ahora es otra cosa ¿No? O sea Chipi, chipi Chapo, chapo Loco O sea Como que bueno Ya vamos a ver eso, gente Ya vamos a ver En el siguiente video Básicamente Como Como ordenamos ¿No? La cámara Loco Porque bueno La cámara Es todo un problema Loco, gente Imagino A ver, espérate Hacemos un camino Eh, eh, eh ¿Qué tal? No Terrano No Pad, pad, pad Camino de cola Y la entrada de esto Where is the entry? Acá no Camino Camino No Camino ¿Será este, no? Ah, no No, pues no es este ¿Y cómo lo borro? Destroy Ya me perdí No debieron dejarme tan rápido No dejaron No debieron dejarme tan rápido solo Eh Ya me perdí, gente Ya me perdí Este Primer día Oye, oye No, pero de verdad ¿Cómo? ¿Alguno de esos es La entrada? Entry Entry point Amigo ¿Alguno de esos es la entrada? Eh Gente Esta serie va a ser un dolor de la cabeza Un dolor de cabeza Para personas que de verdad juegan esto Eh Voy avisando Que esto se vuelve serie Eh Perdón a todos La verdad Voy Voy pidiendo las disculpas del caso Güey ¿Cómo? Güey ¿Y dónde está mi entry? Asiento Papeles Pad Güey Oh Pues webpad No Camilla de cola Y Construir Ah ¿Y cómo sale eso? I don't understood Y no hay un manera No hay manera de construirlo por acá No dice Ah no pues No pues le valió No hay un botón Ah ya la S S para de No Esta serie va a ser muy Eh Bueno Dolor de cabeza Dolor de cabeza Lo siento mucho gente Perdón Voy pidiendo las disculpas del caso No exit Exit Cerrado Si está cerrado Que Pad Camino De cola Ok Ok Ojo Ojo Y luego Caminos Y aquí es salida Eso 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 gente Ya estamos Mira mira Open Ray Más Bien Close Tu bill Entra ¿Para qué está la Entra? ¿Cómo? Esta es la Y pues entramos Eso Eso Y entró ¿No? Ray Más B Close Are you Hacking Y como ellos Entran Me hackearon No entiendo Mira Yo La verdad Creo mucho En el capitalismo Así que le vamos a meter Así la comida Para que ellos tengan hambre Mira mira Mientras hacen cola Que mejor Que comer Un Un Ah no Ese es un Un helado ¿Ves? Si se llama helado Me dijeron nieve Un helado No Obvio Y aquí también Unas patatas Obvio no Aquí bueno El mente suprema Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? Palomitas ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué más? ¿Qué más? Le metemos de todo Hay que venderles de todo Gente Ahí hasta que no puedan respirar Así pum Que se ahogo bien Y compren todo Técnicas de marketing Gente agresivo Bueno Ah ya Necesitamos un baño ¿No? Azul Azul ¿Para qué vayan en el baño? Gente No vayan en el baño ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué el baño? ¿Para qué? Ahí está Go to the bathroom ¿Y no es para hombres Y para mujeres O inclusive? Yo no juzgo ¿No? O sea Si quieren ir A baño Yo respeto La verdad Justo me estéis Pizza Pizza En pleno esto La verdad No estoy seguro Capaz sí Cosa americana Este es un parque americano Gente Es un American Park No tenemos dos atracciones ¿No? Ah Es para hombres y mujeres Ahí ya ¡Hala! ¿Cobras por el baño? Capitalismo puro y duro Gente Cobrar por ir al baño Capitalismo puro y duro Bueno Espérate Metemos Acá ponemos otra atracción Vamos a ver Vamos a ver ¿Se puede mover esto? Move Copi ¿Cómo que copa hay? No hay No hay way to Tu moverlo No hay moving Pick No Ah ya Ah Podemos ver que piensan ¿No? A ver ¿Tú qué piensas? Felicidad Hambre Uy Uy Tienen hambre Le vamos a poner otra atracción Atracción Uy Lo que sí Se ve muy oscuro el parque ¿No? No hay un No sé Algo para luces Bayamuno Tejado techo Decoración Otros No sé Algo Alumbrado Público No sé Raro Gente Bienvenidos al mejor parque De atracciones Lo hacemos Wir ¿Es el mejor parque? ¿De verdad? Prueba y error gente Poco a poco Poco a poco Don't judge me No me juzguen ¿De dónde la ponemos esta? La noria ¿Aquí? ¿Aquí muy cerca? ¿No? No lo sé Porque si lo hacemos tan lejos O sea Como que una cosa Impressive ¿No? No sé El mejor parque gente El mejor parque No puede ser Lo ponemos por acá Así de una Prim, pam, pum Lo ponemos acá A su Soy pobre Dice Soy demasiado pobre Para construir esto ¿Cuánto tengo? 8 mil No, si ya tengo ¿No? 16 mil ¿Qué abuso? ¿Qué abuso? Me voy con mi carruselito Me voy con mi Humillado Me voy Con mi carruselito Pues Humilladísimo Me voy Humilladísimo Loco Y le construyo Un entrance Y ahora Una exit ¿Claro no? Y acá dos metemos Ahí full negocio Así El capitalismo Pulo duro Lo que sí gente Si escuchan Que mi voz está Un poquito chipichapa Es porque estoy enfermo De nuevo gente Estoy enfermo No puede ser Unas cosas impresionantes Siempre me pasa Es una cosa De todos los días La verdad Tenemos un pad Un pad Y acá da el escenario normal ¿No? El camino Pi, 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 pi Y ya no Y no hay uno Para el legacy El cue cue No Ah No Asiento No hay uno plane Así sin nada No hay un camino plane Así Ah, sí, sí, sí Mira, mira Ok, ok Mira, mira Ok, ok, ok Mira, mira, mira Ahora sí Go, go ¿Por qué no quieren? Oye, oye Ah, porque está cerrado Pues, abierto Open Está loco, bro Está cerrado Estoy perdiendo dinero Acá Está loco Tenemos tres mil Tenemos tres mil, eh Ojo Tenemos treinta visitantes, eh Gente Nuestro parque Es todo un éxito Una cosa Simplemente Impresionante Ojo Hagan cola Ojo Y si quiere ir ¿Y por qué no quieres? Pensamiento El baño puesto Es demasiado caro No te preocupes, amigo No te preocupes Le vamos a poner Cinco Acá también Cinco No te preocupes, amigo Ir al baño No, es que ir al baño Debe ser gratis, loco No puede ser cero Cero Oye, ¿no? Ir baño, ir baño, loco Y todo eso ¿Cómo, cómo? Tiro tirar basura Eh, eh, eh Está él No hay un puesto de basura Un basurero Custom Refresco Pizza, no No hay un basurero Territo Pic Puestos No Hombrero, no Custom Styles Ray Piscinario Vaya Tejado Techo Decoraciones Otros Primitivo Si soy Si soy Ya me está insultando El juego, bueno Ya me voy a poner a llorar No entiendo Y, y, y Wuris Esto, esto ¿Dónde? ¿Dónde? Otro cubo de basura Copy Eso, eso Vetele Copy Y metemos un paste, ¿no? Y metemos Acá No se puede construir aquí Hay algo acá Ah, su Qué abuso No lo puedo poner en otro lado El medio tampoco, ¿no? No, pero el medio Ah, ah, ah Oh, oh Oh Intelligent Inteligente Ojo Ahora, ahora Eso, eso, eso Nuestro parque, gente Es todo un éxito Soy un éxito, gente Businessman 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 Soy el business ¿Ok? ¿Qué dice? Estoy entusiasmado No se preocupe, no se preocupe ¿Y usted? ¿Usted? ¿Por qué me miras? Pero bueno, gente Eso es todo Yo me voy Espero que les haya gustado el video, gente Si quieren que esto se convierta en una serie de el mejor partaicoon 2 de todo Roblox Solamente pónganlo en los comentarios Y lo que sí Si les gusta que la cámara esté abajo También pónganlo en los comentarios, gente Recuerden que hay directo en exactamente una hora Así que bueno, gente Es todo Yo me voy Ay, cuídate Bye, 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 bye